Antes de ser el fenómeno latinoamericano de la literatura de terror, Mariana Enríquez era periodista de rock. Su relación con la música estuvo presente en su vida desde muy temprana edad y logró transformar su gusto por la música y por hablar de la música en su trabajo. Ir a conciertos, escribir sobre música, contar los detalles de los álbumes que se estaban lanzando, era parte de lo que hacía para poder vivir. Si bien ahora a la escritora argentina la conocemos por sus novelas y por sus cuentos de terror como Los peligros de fumar en la cama, Bajar es lo peor que fue la primera novela que escribió y por supuesto Nuestra parte de noche que fue la novela que la lanzó a la fama internacional, durante muchos años y hasta el día de hoy sigue trabajando como periodista. Y justamente porque demasiado no es suficiente, Mariana Enríquez habla en primera persona sobre esa experiencia. Todo esto lo hace a partir de la historia que tiene ella con la banda británica Sued, que es una de sus bandas favoritas. Ella en el libro cuenta que es fan de muchas cosas pero sobre todo es fan de Sued. Así que a partir de esta obsesión que ella tiene por esta banda empieza a hablar de toda su relación con la música, también con el periodismo musical y también el fenómeno de las fans. El libro fue publicado por la editorial chilena Montacerdos y quería partir hablando por la portada que tiene mucho que ver también con lo que hay adentro del libro que es una fotografía de Mariana Enríquez cuando era joven y que es parte muy importante de la narración de este libro. Este es un relato, es una crónica sobre ser fan y que que le lleva a las jóvenes a ser fan, como fue ser una fanática de bandas anglo de los años 90 en Argentina, que por supuesto no era lo mismo el acceso a la música que había en esa época en comparación al que tenemos ahora. Este es un libro que está lleno de referencias literarias, musicales de la escena del rock de los años 90 y también es un libro muy personal donde Mariana Enríquez muestra cuáles fueron también sus inspiraciones y cómo por ejemplo la banda Sued o también otras bandas o músicos han tenido influencia en lo que ella escribe. Habla mucho de David Bowie, menciona a Lord Byron, entre muchas otras referencias que hay en el libro. Algo también que llama mucho la atención es que si bien Mariana Enríquez, ella dice que es fan y como lo podemos ver en sus redes sociales ella siempre está subiendo fotos de personajes que le gustan, escritores que le gustan. Ella también tiene una fanaticada, entonces me parece que este es un libro escrito por una fan para sus fans. En ese sentido el libro es muy interesante porque habla de fan a fan y también del fanatismo como un fenómeno que va más allá de la estrella de pop y más de un fenómeno superficial que muchas veces se tiene ese estigma sobre las fans que normalmente son mujeres jóvenes o adolescentes. Lo lleva más allá y lo compara casi como un evento religioso por el que pasan muchas mujeres y también hombres por supuesto y que también es muy importante en la vida de estas personas y que a veces es difícil de entender. Me parece que es una crónica muy entretenida que parte un poco con esta historia de esta banda de Sued y la relación que tiene ella con Sued porque como va relatando ella entrevistó a la banda pero el relato va mucho más allá y habla sobre ser fan. Así que para los fanáticos de Mariana Enrique es una forma distinta de conocer a la autora más allá de su literatura. Mi nombre es Emilia Apariz Ulloa y recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades editoriales acá en Cita de Libros.